Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Tron, ¿qué hizo? Llevar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Yo tuve la oportunidad de visitar Jerusalén y de ver cómo en Jerusalén conviven las tres grandes religiones monoteístas. Tuve la oportunidad incluso, que estamos cercanos al 25, 24 de diciembre, de estar en donde nació Jesús, en Belén, territorio cristiano, donde para llegar hay que pasar diversas escalas israelíes con mucho maltrato, no para los turistas, no para los turistas cristianos, a ellos se les tratan muy bien, pero sí para los propios habitantes palestinos de sus tierras. No lo digo yo, lo dice la ONU. Ahora, sobre Irán, ¿cuál es la postura de Biden? Que es un elemento fundamental para nosotros entender qué está pasando. Biden querría sobre Irán flexibilizar la postura de firmeza de su rival hacia Irán, de Tron, siguiendo la política de su ex jefe, Barack Hussein Obama. Biden ha asegurado que quiere hacer volver a Teherán al acuerdo sobre política nuclear que Tron ignoró. Bueno, Biden quiere volver a Irán, volver a llevar a Irán al acuerdo sobre política nuclear, pero resulta y acontece que todo indica que su antecesor, Donald Trump, asesinó al jefe, al científico más importante nuclear iraní. Así que la cosa va a estar muy difícil, muy difícil, muy difícil. Donald Trump no verá como presidente la cristalización de su acuerdo, así lo llamó el acuerdo del siglo, es decir, la normalización completa de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, pero deja ese objetivo encarrilado, lo que supone que es una especie de regalo bomba para Biden. Ese es el tipo de regalo que uno dice, mejor déjalo así, mejor déjalo así. Venganza de Trump para la gestión naciente de su archienemigo Biden. En todo caso, Israel y Arabia Saudí son los pilares, escúchese bien, de la política norteamericana en Oriente Medio. Biden y su futuro de Estado, Antony Blinker, saben que durante los cuatro años de mandato de Trump, la situación geopolítica en el Golfo cambió y no pueden volver al punto de partida donde lo dejó Obama, y menos aún después de este acto terrorista. Yo voy de nuevo al inicio del programa, donde recordé que no se trata de un asesinato aislado, de un hecho que uno pueda decir, ah bueno, no sabemos de dónde salió, no. Estamos hablando del segundo sicariato en un año de una gran figura iraní. Recordemos, como lo hicimos al inicio del programa, el asesinato del líder de la guardia revolucionaria iraní, Qasem Soleimani. Eso fue el 3 de enero del 2020, prácticamente un año, un año, 11 meses, 10 meses, casi 11 meses. El 3 de enero del 2020, el mundo despertó, inició el 2020, el año que pensamos que iba a ser de la tercera guerra mundial, por este asesinato del que yo les voy a hablar, y terminó siendo de una guerra mundial, pero sanitaria, con la COVID-19. El 3 de enero del 2020, Estados Unidos asesinó al general Qasem Soleimani, líder de la fuerza élite Quds. Soleimani murió en un bombardeo al vehículo en el que se desplazaba cerca del aeropuerto de Baghdad en Irak. Soleimani fue crucial en la lucha por la recuperación del territorio sirio ante las ofensivas del Estado Islámico. Trump se jactó en ese momento y lo calificó también de acción preventiva de ataques iraníes, recordemos tal cual lo expresa también Bolton. Tras el asesinato de Soleimani, hace un año, Irán atacó con misiles dos bases norteamericanas en Irak, una en la provincia occidental de Al-Ambar y otra en la región del Kurdistán. La pregunta es, la pregunta es, ¿cuál va a ser la venganza ahora? ¿Cuál va a ser la venganza ahora? Recordemos que más tarde, después de aquel asesinato, en enero del 2020, al inicio de este año, las autoridades persas dejaron claro que tal ataque no constituía la venganza real por el asesinato de Soleimani, sino que continuarían las represalias contra Estados Unidos. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.